Música ¿Qué pasó? Empezó a salir humo de la otra cuadra, el cintero era goma y demás. Lo paro acá y empezó a salir humo y fue el carajo. ¿Pero qué? ¿La parte eléctrica? De ahí, donde va el silencio. ¿La parte eléctrica? Empezó a salir humo, empezó a salir humo. A la pincha, la verdad, todo. El filtro. Se salvó. Se salvó. Se salvó. Se salvó. ¿Qué pasó ahí vos? Ahí está. Está bien. Salí en la foto, brujo. No, tú mirá en el pago derecho. Seguí afuera abajo. No toqué la pelada, que todos me cagan con la pelada. Jajaja. Se salió un pelado de corte. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.